Ahí sigue el combate, acabo de ayudarla al machaquito, pero enseguida sometido por tres mosquitas ahorita. Ah, ya había visto esto. Wow. Vean eso, vean eso, que esta mosca debe inyectarle algún veneno o algo así, como someten ese pequeño, pero feroz insecto. Y vaya que este bachaco pica duro, señores. Este bachaco está también afectando las lombrices, las picas, las matas, las lombrices que pongo aquí. Y aquí las yo les declare la guerra a muerte. Aquí tengo son y las soles.